Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a programar nuestra máquina CNC. Lo primero que os quiero enseñar es que las podemos controlar desde un terminal de comunicaciones. Yo estoy utilizando aquí uno de Linux que se llama el GTK Term pero podéis utilizar cualquier otro. Y da igual el sistema operativo, en Windows tenéis el hiperterminal o seguramente conoceréis alguno mejor yo es que no soy usuario de Windows, no los conozco. Y en Macintosh lo mismo, tendréis un terminal de comunicaciones el que sea, pues lo podéis utilizar para comunicaros directamente con vuestra máquina CNC. Un terminal de comunicaciones, como el que tengo aquí, el GTK Term, lo único que hace es que todo lo que se teclea, se envía directamente al firmware y todo lo que el firmware envía al PC se muestra aquí en la pantalla. Se suelen denominar terminales tontos porque no hacen nada más, simplemente envían información y te la representan en pantalla. Lo primero que hacemos es configurarlo. Hay que elegir el puerto serie y, importante la velocidad, que tiene que ser de 115.200 baudios. Si la velocidad no es correcta, no nos podremos comunicar con el software. Voy a configurar... Aquí. Ahí está. Fijaos que nada más arrancarlo el firmware os responde con la palabra Start. Es que cuando abrimos el puerto serie se hace un reset de la placa. El firmware me me dice Start y puedo empezar a enviarle comandos. Pues vamos a mandarle a los que ya conocemos. Vamos a mandarle, por ejemplo, el M115. Y me sale todo el nombre de la identificación del firmware. Fijaros que aquí no sale el comando que estoy escribiendo porque es que los terminales de comunicaciones son así y no te muestran lo que tú escribes. Simplemente lo envían. Por eso lo voy a configurar con una opción que se llama Ecolocal, que así os permite a vosotros a los humanos nos permite ver que se está enviando. Vamos a mandar un comando. Vamos a mandarle el G1 X100 Y100 Z30 para mandarlo a las posiciones 100, 100, 30. Al enviar este comando el firmware me responde con el OK para indicar que lo ha recibido correctamente y se pone a ejecutarlo. Y ya ha terminado. Vamos a mandarle ahora el G28 para que nos haga un un homing. Entonces se pone a hacerlo y cuando termine el homing nos mandará el OK. Indicándonos que, oye, ya ha terminado. ¿Veis? Ahí está. Nos ha mandado OK y ha terminado. Bueno, pues aquí todavía no lo hemos programado pero quería simplemente mostraros que desde cualquier terminal de comunicaciones nos conectamos al puerto serie y lo abrimos y enviamos comandos y ya empieza a funcionar. Pues ahora a la hora de programarlo hacemos exactamente lo mismo. Desde el lenguaje de programación que nosotros utilicemos da igual, abrimos el puerto serie y empezamos a enviar los comandos. Os voy a hacer un primer ejemplo en Python. Aquí podéis ver un terminal. Este es mi terminal de Linux. Pues voy a arrancar el intérprete de comandos de Python. Python es un lenguaje interpretado. Entonces en esta primera versión vamos a hacer un ejemplo escribiendo a la mano comando a comando para que veáis lo fácil que es. Pues empezamos. Primero ponemos un import serial porque vamos a utilizar el puerto serie. A continuación lo abrimos. Declaramos el objeto ese y decimos, oye, esto es de tipo queremos que abras el puerto serie le pasamos como parámetro cuál es el nombre del puerto serie que en el caso de Linux es el barra dev barra TTI ACM0 pero en Windows será el COM1 el COM2 o el COM3 y en Macintosh será el nombre que sea que no lo sé. Y a continuación la velocidad. 115.200 Ahora se inicializa el firmware. Esta operación de inicialización tarda como un segundo y ya podemos empezar a enviarle comandos desde Python. S.write vamos a mandarle un comando para pasar a coordenadas relativas G91 Importante, hay que mandarle el el barra N que es el final del comando. Es como si apretásemos el Enter porque si no el comando nos empieza a ejecutar. Pues le mandamos el G91 y a continuación pues vamos a decirle que se mueva 10 centímetros a la derecha el eje X y se lo enviamos. Ahí está y se mueve. Ahora dándole el cursor para arriba le volvemos a enviar el mismo comando y cada vez que se lo enviamos se va moviendo 10 milímetros a la derecha. Bueno, este ha sido el primer programa que lo hemos tecleado directamente en el intérprete de Python. Bueno, pues aquí podéis ver el primer programa de ejemplo que es como el anterior pero ya lo podéis ejecutar directamente de la consola y para hacer lo que sea sencillo no estamos leyendo los OKs ni la información que nos viene del firmware simplemente estamos mandando comandos y esperamos un tiempo. Entonces así en este programa primero se inicializa el firmware y sabemos que eso tarda un cierto tiempo en inicializarse y aquí pues para no leer el comando de Start directamente le estamos diciendo que que espere 3 segundos y al cabo del 3 segundos sabemos que ya le ha dado tiempo de sobra a inicializarse. A continuación le mandamos el comando el G91 seguido del G1X10 para que se mueva 10 milímetros a la derecha. Y lo mismo en vez de esperar al OK a que termine pues esperamos un segundo y luego ya cerramos el puerto serie si esto lo ejecutamos arranca el programa y se nos mueve lo volvemos a ejecutar y lo mismo arranca el programa se nos mueve hacia la derecha y luego se para. este es otro ejemplo completo que lo que hace es un cuadrado cada vez que lo ejecutamos nuestra máquina cnc dibujaría un cuadrado si le ponemos un bolígrafo y un lápiz lo vamos a volver a ejecutar para que lo veáis y el comando pues nada es muy sencillo aquí está definida cuál es la cadena que le vamos a enviar que ya la conocéis mandamos el código G91 para pasar a coordenadas relativas y luego le pasamos los vértices de nuestro cuadrado que es un cuadrado del lado 50 milímetros y le estamos estableciendo la velocidad a la que queremos que se mueva que sea de 3000 milímetros por minuto fijaros que se pueden poner también coordenadas negativas aquí estamos trabajando en coordenadas relativas le podemos pasar coordenadas que sean menos 50 que quiere decir moverte 50 milímetros pero en el lado contrario y el programa es lo mismo se abre el puerto serie primero a la velocidad correcta se espera un tiempo para asegurar que se ha que se ha inicializado el firmware se envía la cadena y luego se espera un tiempo hasta que termine este tiempo pues está calculado a ojo como no estamos esperando comandos pues le he puesto 5 segundos porque sé que en 5 segundos ya ha acabado de hacer nuestro cuadrado así que vamos a ejecutarlo una vez más para regocijo nuestro y nada simplemente transmitiros esta idea de fijaos que fácil es programarlo y que cosas tan chulas se van a poder hacer una vez que tú lo sabes programar y aunque aquí lo he hecho en Python podéis utilizar cualquier lenguaje de programación el que vosotros sepáis manejar simplemente abrís el puerto serie y os ponéis a enviar los G-Codes